Sí, hoy teníamos para disputar lo que es fútbol playa y fútbol once. Se está realizando acá en el parque recreativo con gente de Rawson y de O'Higgins también que están participando en la etapa local. La verdad que hay muchos colegios inscriptos en lo que es esta disciplina y bueno, la verdad que acompañando acá a los profes con el frío hoy, disputándose esto y bueno, tratando de que todo salga de la mejor manera posible. Tuvimos 1.800 inscriptos, la verdad que mucho para lo que es nuestro municipio, comparando y evaluando las inscripciones que han tenido otras ciudades. Sin ir más lejos, el viernes estuvimos en lo que es el sorteo de las etapas regionales y lo que fue el fixture y la verdad es que somos un municipio con muchos inscriptos, con muchos participantes en lo que es torneos. La verdad es que creemos que esto se debe al trabajo que hacen los profes y las escuelas con esto de motivar y ir, inscribir y hacer que los chicos participen en los deportes y además que hemos traído buenos resultados en estos dos años y bueno, me parece que eso también motiva a la inscripción y a querer viajar y a querer participar. La verdad que los juegos han ido mejorando mucho y la estadía en lo que es la final del Mar del Plata es una linda experiencia, muy linda experiencia y bueno, parece que a los chicos que han ido les han gustado y el boca en boca se va distribuyendo en la ciudad. Con normalidad, con algunas suspensiones que tuvimos la semana pasada, como es esta disciplina que debía jugarse la semana pasada y el tiempo nos hizo suspenderla y pasarla para esta semana y esta semana tenemos ya hasta el septiembre todo lo que es, hasta la primera semana de septiembre, segunda también, todo lo que es local y etapa regional. Así que estamos todos los días con fechas tanto de adultos, de discapacitados y de jóvenes. Los chicos se están preparando, eso hablábamos el otro día con los entrenadores, las escuelas están haciendo un trabajo dentro de sus clases, hay muchos deportes y muchas disciplinas que son escolares, así que los profesores están trabajando y entrenando a cada uno de los chicos en las disciplinas inscriptas. Estamos ya en una etapa de finalización casi de lo que es el Zoom, nos falta, hoy estábamos hablando con Omar Echeverría de Obras Públicas por el tema de las aberturas y bueno, una vez que ya tengamos esa determinación de las aberturas y que Obras Públicas venga a tomar las medidas finales, estaríamos ya con el cerramiento completo y la verdad es que estamos muy contentos, era algo que queríamos hacer hace mucho tiempo y que bueno, por una cuestión u otra se iba demorando y la verdad es que era una deuda que teníamos en el parque, un espacio cerrado para que no solo los chicos que vienen a la colonia, sino durante el año pueden llevarse adelante a diferentes escuelitas municipales, y diferentes deportes para el barrio, así que estamos muy contentos con el cerramiento del Zoom.